¡No hay gente que nadie está así! ¡O sea, no hay gente que nadie ve! ¡Nunca mueres! ¡Nunca mueres! ¡Somos soldados preparados! ¡Busos alante sin el cabrón! ¡Vamos a enviar a trakanos conjuntos, mis camaradas unidos. ¡Vamos a ganar esta vez de dibucos antes de golpeos! ¡El tomar! 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 ¡Por el C, a! ¡Por tu lado, corretero! Por mi compañía, por tu lado ¡A! ¡A! ¡No! ¡No! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Adelante, carajo! ¡Adelante, carajo! ¡Niely, ¿instructo? ¡¡¡Mucho más, K, a! ¡Niely! ¡Ahí se compara! ¡Cuán listos crecen! ¡Nos dejó de ser Barcelona! ¡Cuán por ir a ver! ¡Cuán por ir a ver! ¡Nos dejó de ser Barcelona! ¡Ah! 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 No! ¡Suscríbete al canal! ¡Aú! 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 ¡Aú!